muy buenas chicos soy col si os encontramos en las tierras azures en el vídeo de hoy voy a mostrar cómo conseguir las monturas nutrión de comerciante de iscara y nutrión de comerciante de marfil dos monturas preciosas vamos a ver dichas monturas y sus características vamos allá como conseguiremos estas monturas pues aquí está aquí de la cuestión ya que más allá que esto es una guía para conseguir las dos nutrias es bastante peculiar la forma en la que se consigue tendremos que venir a las tierras azules y de forma concreta a iscara justo en el punto donde yo me encuentro ahora mismo aquí vamos a encontrar a tutuki a ca el comerciante de nutrión es que nos va a vender las dos monturas que nosotros estamos buscando aquí las tenemos justamente el nutrión de comerciante de marfil y el nutrión de comerciante de iscara que sucede que para conseguir estas monturas necesitamos unos objetos especiales por ejemplo para el de marfil necesitamos anillo de estallido atronador aro de arcana aro de arcana perdón inestable y sortija estrellada de platino y para el nutrión de comerciante de iscara necesitamos núcleo cautivo de terros y ojo del huracán vengativo oye schools pero si estos son un collar un collar un anillo un anillo y un anillo me estás diciendo que estas monturas se canjean por equipo correcto efectivamente para el nutrión de comerciante de marfil ni más ni menos vamos a tener que conseguir tres anillos y estos tres anillos se consiguen en las mazmorras de dragonfly en este caso vamos a ver en primer lugar que el primer anillo cae la ofensiva no cut justamente en el segundo encuentro en tempestad enfurecida nos vamos a botín y aquí tenemos el anillo de estallido atronador justamente el primer requisito que teníamos aquí aquí está anillo de estallido atronador vamos a por el segundo aro de arcana inestable donde cae pues el aro cae justamente en aquí vamos a ir que me vaya principal en la cámara azul justamente en el primer boss el leymor vemos justamente el botín y aquí está aro de arcana inestable y por último el tercer anillo que necesitamos nos va a caer aquí está en la academia justamente en vexamos el primer boss sortija estrellada de platino aquí lo tenemos los tres requisitos para conseguir la primera montura oye calls pero claro hay dificultad normal heroica mítica cero mítica plus da igual el y level del objeto tú puedes ir a normal conseguir por ejemplo el anillo de estallido puedes ir luego va a conseguir este y luego mítica cero conseguir este da exactamente lo mismo da igual el y level para que tú puedas conseguir la montura simplemente le tienes que entregar esa pieza de equipo claro aquí hay un problema de base y es el siguiente cuando salga este anillo por ejemplo en míticas plus aunque no te valga que vas a tirar necesidad porque quieres la montura cuidado con esto cuidado con esto porque evidentemente cuando pase si estáis viendo esta expansión después de dragon flight pues es muy sencillo porque te podrá solear la la mazmorra la realizas y ya está lo bueno que tiene es que es el segundo boss el primero y el primero lo cual lo puedes repetir muchísimas veces y eso también tiene un problema que habrá mucha gente que abandona las mazmorras así que cuidadito con estas monturas decidme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios más allá de la guía que opináis de que se consigan así las monturas y ahora vamos a ver el que de la cuestión también aquí que es el nutrión de comerciante discara que justamente lo hemos visto al inicio como se consigue esta montura pues si esto era con mazmorras la siguiente montura va a ser con bandas núcleo cautivo de terros y ojo del huracán vengativo vamos allá vamos justamente la guía de aventuras nos vamos al apartado de bandas y vemos en cámara de las encarnaciones la primera banda del la primera parte de dragon flight le vamos a dar y enterros el segundo boss de de esta banda vamos a ver que nos va a ofrecer donde lo tenemos aquí está núcleo cautivo de terros justamente el collar que estamos buscando uno de los requisitos y si nos vamos al quinto boss a dacea ascendida vamos a ver cómo tiene el segundo requisito que justamente está aquí ojo del huracán vengativo el otro collar que necesitamos correcto correcto vas a necesitar equipo de mazmorra y banda para comprarte estas dos monturas qué opináis o sea no se me parece una forma totalmente diferentes a una forma bueno o sea curiosa cuanto menos sí que es verdad que hombre evidentemente si en banda por ejemplo yo estoy diciendo de rl y cae este este collar y alguien le vale pues evidentemente se lo va a llevar esa persona pero para que se lo equipe luego ya cuando se esté limpiando todo pues sí que es cierto que es mucho más sencillo otorgar esos objetos para que luego lo consiga una persona un jugador mi opinión personal aquí es que pues estos objetos deberían de conseguirse pues en el fr o en normal cuando sea muy soleable sobre todo el normal que la gente que hace normalmente heroico y mítico pues esto lo conseguirá más o menos rápido porque harán normal lo limpiarán y bueno pues de vez en cuando pues habrá algún collar o varios collares y lo podrán otorgar y va a varias gente podrá conseguir esta montura y la mascota creo que bastante sencilla porque normal al final cuando pasen unos meses será muy soleable quedas con unos amigos al final este es el segundo vos este es el primero y este es el primero vais entrando continuamente en un grupo de cinco hasta que consigáis todos justamente estos anillos poquito más animados animados encarecidamente a hacer estas mazmorras y esta banda en cualquiera de sus dificultades y conseguir los dos nutrientes y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros a canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos y